Deriva x elevado a seno de x. ¿Esto qué? ¿Qué hago? Ah, sí. Hago logaritmo neperiano. El seno de x pasa multiplicando y ahora derivo y me queda 1 partido y por la derivada de y que es y prima igual a la derivada del seno que es el coseno por el logaritmo neperiano sin derivar más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de x. Así que me queda un choricillo así. Coseno de x por logaritmo neperiano de x más seno de x por 1 partido x por y que es x elevado a seno de x. Siempre es igual, siempre es lo mismo. Es un poco aburrido. ¿Cómo que cómo he despejado la y? Vamos a ver. La derivada del logaritmo neperiano de y esta mañana es la derivada de esta de y o sea, del logaritmo neperiano por, aplicando la regla de cadena a la derivada de y que es y prima. No, se saque así. Es que ahí no puedes hacer nada. Nada de nada. No cinerol. No citero. No citero.